Estamos con Manuela Castañeda, ella es precandidata por el Partido Nuevo Más y la tenemos acá con nosotros. Has venido al esto recién en pieza anterior. Manuela, ¿ves que esta semana el gobierno, ante lo de la fórmula Fernández-Fernández, pero en general, no pudo responder a la oposición, a las demandas de la oposición? ¿Cómo ves esto? El gobierno no puede responder a las demandas de la sociedad, creo yo, y por eso se desploma y no hay encuesta ni encuestador que le pueda arreglar su problema. Entonces trata, obviamente, de tener maniobras para aparecer en una mejor situación y prender muchas velas para que la oposición esté lo más fragmentada posible. Digo porque ese parece ser el panorama. A veces uno trata de buscarle la manera de chascarrillo para presentarlo porque la situación es como abrumadora, social, digamos, desfavorable, pero es así. Creo que el problema son, no problema, pero se van dando definiciones y implica que uno vaya sentando posiciones al respecto. La fórmula de los Fernández al gobierno me parece que no le cayó tan bien, pero por un motivo medio claro, que es que Fernández es también un candidato del mercado, es un candidato conservador, es un candidato que se fue del espacio del kirchnerismo por derecha con la crisis del gobierno campo en defensa de la propiedad privada de los grandes oligarcas del campo y eso le come una parte del perfil político. Creo que por eso también le fue muy mal a la baña en los números y demás en estos días porque son candidatos muy similares nada más que otro, que Fernández es más joven. Sí, en estas semanas ese otro espacio me digo que fue desapareciendo, pero ¿a ver la situación social del gobierno? No sé si le interesa, me parece que... Eso es más grave. Claro, es que es el gobierno que tenemos, un gobierno de empresarios, un gobierno... Lo que pasa es que la situación que vemos me parece que los trabajadores ya lo saben, lo sienten, hay mucho debate al respecto. Lo que creo yo que está en discusión ahora es la salida, cómo salimos de esto, porque la sociedad y los trabajadores centralmente están pensando qué voto en agosto y en octubre y qué se viene después de eso. Y en relación al problema de la salida, a mí me parece que el macrismo lo único que propone con sus 10 puntos es un sometimiento total al FMI y lo de Fernández hasta ahora que veo como propuesta, digo, por los candidatos que se están buscando que se polarice la situación entre esos dos polos, también es una salida súper conservadora, lo que decía el campo, amigo de los mercados, y lo que me pareció horrible de hoy, lo quiero decir, a mí me indignó sus declaraciones en relación a la temática de la legalización del aborto, que los temas que divinan los argentinos no son buenos. Lo que no es bueno en la Argentina es el aborto clandestino. Lo que no es bueno en la Argentina es que las mujeres no decidamos, que la iglesia se meta y que no se represente, que no se deje participar y ver esa marea verde que es una parte real, contundente de la sociedad y que necesita ser respetada en los derechos que está planteando. Y ahí la izquierda creo que tiene toda una posibilidad de expresión y por lo menos yo quiero dedicar también mi campaña a eso. Es indignante porque la responsabilidad de garantizar esto en este momento es del gobierno, es del macrismo y es una práctica totalmente antidemocrática de dejar afuera a los pibes. Eso lo hacen porque los pibes son opositores. ¿Vos pensás que es un error o que hay una intencionalidad? No, es una intencionalidad, claro, por eso digo. Lo que pasa es que entre la juventud se encuentra un sector que es opositor al gobierno. De todas maneras son las pibas de la marea verde y no están con el gobierno. Están con distintos frentes de opositores, entre ellos también la izquierda y creo que como les pesa más a las pibes el futuro, y si vos estás pensando en el futuro opuesto a Macri, realmente creo que ahí hay una intencionalidad y no se está garantizando y me parece que hay que ampliar la fecha del padrón, lo de Tucumán 1320 es para la capital. Las personas, los jóvenes del interior tienen que hacerlo, digamos, por vía web. Me parece que hay que ampliar la fecha para el cuestionamiento al padrón y responsabilizar al gobierno por esto que está pasando. Manuela, bueno, lanzás tu precandidatura entonces bien formalmente ahora que empieza la campaña, esto recién empieza. ¿Cómo se va a dar eso? El viernes a las 2 de la tarde en el Hotel Castelar. Además voy a tener ahí mi candidato a vice, que finalmente hemos hecho una definición y va a ser un compañero de mucha trayectoria en la lucha del interior cordobés, Eduardo Mulal, docente, activista en la provincia. Así que estoy súper acompañada para esta campaña. Muchos referentes del movimiento de mujeres también en la lista, jóvenes, trabajadores. Así que estoy muy contenta porque creo que es necesaria una alternativa de izquierda. Hay una discusión sobre salidas, hay una discusión sobre sin más medidas capitalistas expresadas en el lenguaje que cada cual tenga o en la forma que tenga, pero con un hartazgo con lo mismo de siempre y una, digamos, interrogante sobre cómo resolver los problemas a los de abajo. Y ahí es donde queremos intervenir con un programa claro que defienda a los trabajadores, al empleo, que defienda a las mujeres, a la legalización del aborto, al futuro de la juventud, a través de la educación, la cultura, el deporte y al servicio de eso va a estar la candidatura y la campaña.